Hola, soy el ingeniero Héctor Iván Zambrano Zambrano, graduado en la carrera de Ingeniería Eléctrica Mecánica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente ocupo el cargo de inspector de control de clientes especiales en la Corporación Nacional de Electricidad CNLP, Unidad de Negocios Guayaquil. Bueno, decidí estudiar electricidad en la Universidad Católica debido a las referencias que tuve de amigos, familiares y principalmente que muchos de mis jefes son graduados en la carrera de Ingeniería Eléctrica Mecánica de la Universidad Católica. También no hay que olvidar que los horarios son súper flexibles, eso me permitió cumplir dos funciones, la de laborar y la de estudiar. Durante mi periodo académico tuve muchas experiencias positivas, entre ellas la de colaborar con los sectores más necesitados de nuestra ciudad, como es la de brindar asesoría técnica en el ahorro energético y la correcta implementación de los circuitos eléctricos residenciales. La Universidad nos ha dotado de buenos conocimientos y herramientas para afrontar los desafíos en el campo laboral. Yo recomiendo estudiar en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil debido a que cuenta con excelente infraestructura e instalaciones para obtener una educación de alta calidad. ¡Alcanza tus vetas! Soy y seré UCSG.